...de discriminación, pero discriminación en un momento y donde todo un pueblo se revela en contra de los que le tiraron un banano a este gran jugador de soccer, Ronaldinho, fíjense. Aquí aparece Ronaldinho, eh. Aquí aparece Ronaldinho. Ahí está rumbo al círculo central, le saludo a toda la gente. Aquí está este hombre. Y la mayoría, Paula, entra para verlo a Ronaldinho. Sí, de niño. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Muchísimas gracias, le damos la bienvenida al señor Carlos Valdés. Qué bueno que Valdés no solamente es conocido por ser uno de los miembros más importantes de la religión santera, ¿no? Sí. En el sur de la Florida, además es analista de temas raciales. Muchas gracias nuevamente por venir al programa. Vamos entonces a hablar de los temas raciales en este momento. Esto es siempre insultante, vamos a volver a poner el video, siempre insulta del hecho que ahora en Europa han utilizado esta modalidad de tirar una banana o un guineo, como se diga, independientemente en los países, cuando hay jugadores negros. Es como para minimizarlos, para basurearlos, ningunearlos, ¿no es así? Es una ofensa que se ha puesto de modo en Europa, tirarle una banana a los jugadores. El año pasado sucedió con Dani Arbe de Barcelona y Dani Arbe cortesmente lo que hizo fue la partió en medio, se la comió. La FIFA desde hace muchos años está tratando de todos los torneos importantes. Quien se ha seguido del fútbol verá que ahora mismo en la Champions, que se está jugando, lo primero que salen los equipos con un cartel que dice en contra del racismo. Sí. Pero mira, está el caso de Luis Suárez, el que mordió a jugador en el Mundial. Pero espérate, vamos a quedarnos un momentico con lo del banano. El hecho es que también hay que destacar que todo el estadio estaba y todo en este momento la comunidad mexicana está repudiando al que le tiró el banano. El hecho del banano fue en España. Lo que sucedió con Ronaldinho fue en México el fin de semana que un dirigente, un concejal creo que diga, el alcalde, algo de eso del pueblo, por el congestionamiento que hubo con el tráfico, porque las personas fueron a ver una de las figuras más grandes que se ha contratado en el fútbol mexicano, a Ronaldinho. Correcto. El hombre dijo que eran irracionales los seguidores del fútbol por seguir a ese simio, es decir, que lo trató como un mono. Pero no es la primera vez que hablan de estos temas. Luis Suárez, el que está sancionado por la mordida, él estuvo sancionado cuatro juegos hace unas temporadas porque a Patrice Ebrard, un jugador de la raza negra, que es francés, un defensor, le dijo negro mono también. Sí. La palabra es, se ha puesto de moda, hay muchos jugadores, muchas personas, que inclusive hubo un caso, el de Samuel Eto'o, que Samuel Eto'o se retiró a mitad de un juego cuando jugaba con el Barcelona. Esto viene sucediendo hace mucho tiempo, dentro del fútbol sóccer, como se conoce en Estados Unidos, que hay un racismo desmedido porque son jugadores de la raza negra que cogen gran calidad como jugadores. Ahora el último caso es el de Ronaldinho. Pero lo que no entiendo es por qué esa misma audiencia que viene a aplaudirlos también entonces los desprecias por ser negro. No entiendo una cosa con la otra. Porque parece que el racismo es algo que es inculcado. Te quiero como jugador, pero no te quiero por negro. Si fueras un jugador blanco, fueras más lindo todavía, fueras un cristiano o un Leo Messi. Bien, vamos a ir. Eres un negro desgraciadamente, que tienes calidad como deportista, pero hasta ahí. Hasta ahí, creo que está muy bien puesto lo que usted me está diciendo. También ha ocurrido con esta actriz que se llama Daniel Watts, que la esposaron porque pensaban que era prostituta. Pensaba que era una prostituta. Ahí está, adelante. Entonces, aquí está esta actriz que la arrestan. La estrella de la película, Diango Sin Cadenas, acusó a la policía de Los Ángeles, que ahí la tenemos en pantalla, de racismo por haber sido detenida brevemente junto con su esposo, que es un conocido chef de la televisión y acusada por prostituta. No se dieron cuenta que los señores, ella y su esposo, él es blanco y ella es negra, estaban teniendo pues una escena de romance y pensaron que era prostituta. Y no se da cuenta la policía que esta señorita es una actriz. La llamada al 911 que se hace es que hay una negra prostituta con un hombre blanco en un carro. Ser negro, desgraciadamente, María, nos estigmatiza. Yo lo sufro personalmente. Yo estoy casada con una mujer de la raza blanca. La familia de mi esposa no me trata a mí personalmente hace 18 años. Las tarjetas de Navidad llegan a mi casa diciendo felicidades para Marisela y las niñas. La sombra que soy yo no aparece. Yo hay familiares de mi esposa que no conozco, que nunca me han visto, por una discusión que tuvimos hace 19 años cuando yo empecé con ella, porque sencillamente yo soy negro, yo soy la mancha de petróleo, así me dijeron tú eres la mancha de petróleo dentro del vaso de leche de nosotros. Mis hijas se han criado, yo personalmente lo he sufrido mucho, mis hijas se han criado en este tema del racismo. Yo lo he sufrido cruel, cruelmente, usted no es capaz de imaginarse hasta donde puede llegar. Entonces, mirándole en mi caso personal, yo lo hago extensivo a todo el mundo. No es fácil, porque sencillamente tú naciste dentro de la raza negra, yo no creo en afroamericanos ni nada, nosotros somos sencillamente negros. Te estigmaticen y te miden hasta la propia policía, no es mentira, es a nivel nacional en estos momentos ha habido un gran debate. E internacional, porque ahí estamos viendo que un futbolista, un soccer player, a los niveles de Ronaldinho y a una actriz. O el concejal que lo hizo debe estar orgulloso de que esa persona juegue en su estadio, las taquillas van a subir un mil por ciento. Esa actriz, todo el mundo quisiera tirarse una foto con ella en la calle o un autógrafo, pero desgraciadamente, alguien vio una negrita, eres una prostituta con un blanco. Con un blanco. Tenemos que quitarte de acá. Todos nuestros respetos. Bueno, la familia de la esposa no lo querrá, pero el público sí lo quiere, nosotros lo respetamos y Dios nos mira a todos por igual. Gracias por estar en el programa. A usted, un gusto, ya regreso. Gracias.